Sonali 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 Ah, ah ah, ah, así, así ¡Tami! ¡Tami! ¿Qué te voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la la la! ah pero, la verdad, la verdad, si no hay un amen. No hay otra forma, mi opinión. Sí, doctor, no vas a dejar, pero no me sir. No me dir lines of it. No te say, te decir, por favor de la vuelta. ¿Qué es, señor? la gente puede escuchar. Pero nosotros nos vamos a ver. Nosotros nos vamos a ver. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ver. La situación es muy normal. ¿Tamani? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? Dipankara Baba ¿Quién te llamas? ¿Quién te Options? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? O gusto. ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién tuyer 때�as? ¿Quién te llamas? kteved ¿Quién es… ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién me llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? Te llamas puede realmente para hacer новые ind Divino. kliger,APANRA EN gruesos. ¿Quién te llamas? ¿Puedo hacer el médico? Pero hay una cosa que hay que recordar, pero hay algo que hay que recordar. Si el doctor es un médico, el paciente tiene que hacerle un trabajo. Así que no hay nada, pero no hay tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mamá. Mi vida está en la hospital. Mi vida es muy difícil. ¿Qué es lo que tú? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que te ha dicho?